Honorable senador de la República Dominicana, representante de la Policia, María Cristina Sánchez, licenciado Adífile Victoria Lleres. El director regional de educación de la primera educación número 14, licenciado Francisco José Reynoso Consuega. La licenciada Virginia Antonio Marmolejos, de la Oficina de la Mujer. Está con nosotros el asistente del gobernador, el señor Ventura. Y el encargado del plan social de la presidencia de la república en agua, el licenciado Liranzo. Está con nosotros también el subdirector regional, licenciado Máximo Meñía Sánchez. Y con ello nos acompañan los técnicos regionales y distritales de esta región de educación número 14 de las provincias María Trinidad de Sánchez y Santa Bárbara de Sabaná. Hoy día 20 de agosto damos inicio a un nuevo año escolar. El año escolar correspondiente al 2012-2013. Por favor, en este instante, pedimos a todos y nos damos presente, estar en solemne silencio y puerto de pie. Vamos a escuchar las notas gloriosas de nuestro parto patrio, el himno nacional dominicano. Vamos a escuchar las notas gloriosas de nuestro partido. Como en este instante, pedimos a todos y nos damos presente, estar en solemne silencio y puerto de pie. Cuando el periódico te cuente, sus arenas de trago a Dios. Y cuando se vive en suerte, si el esclavo en su rinco es Jesús. Y cuando se vive en suerte, si el esclavo en su rinco es Jesús. Así que en esa rinco se caigaban, siempre arriba la fecha y salen. Y si fuera mi fe se cesara, con la banda se dice que salen. La oficina senatorial de la provincia María Trinidad de Sánchez contempla en sus acciones llegar hasta las partes más necesitadas de nuestro pueblo para, en todo su planificar y su hacer de día a día, poder soplar necesidades que son peritorias. Y en esta ocasión, desde que inicia este año escolar, es propicio para que nuestro honorable senador y licenciado, Aristide Victoria Yed, haga acto de presencia acá y traiga hasta los centros educativos una asistencia social a tiempo. Distribución de útiles escolares para nuestros niños y niñas. Esto que recibimos con el aplauso de todos ustedes. Muchas gracias, muy amables. De inmediato vamos a recibir a la estudiante Sumar y Ismael Gil de Quinto Grado con las palabras de bienvenida a este acto. Buenos días, licenciado Agente de Vicente, senador de la provincia del Congreso Nacional, licenciado en los colegios de la historia, director regional de educación, autoridades que les acompañen, estudiantes, maestros, padres primales, personal y apoyo en comunidad, en general, hoy comenzamos un nuevo año escolar. Señor senador, agradecemos que como centro educativo nos haya tomado en cuenta para la distribución de útiles escolares. A inicio de este año escolar, 2012-2007, le prometemos que lo recibido de usted no será en vano, más bien es un motivo que nos impulsa a continuar nuestros sueños y nuestros derechos a la educación. Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas. Buenos días a todos ustedes, los miembros de la mesa de honores, los miembros de los gobernadores, el alcalde, Francisco, Francisco, a todos ustedes, estudiantes, profesores, padres y madres, casi todas sus madres, los padres, los padres están en la honra laboral. Miren, nosotros estamos aquí en esta mañana por tercer año consecutivo en esta escuela de la cruz. Quisimos hacer este pequeño acto, ya que esta escuela fue la lucha y el esfuerzo de los comunitarios de la cruz por las autoridades del gobierno que recién concluyó su mandato presidencial del doctor Eduardo Fernández. Nosotros habíamos asumido el compromiso que este año, 2012, Dios mediante, lo íbamos a iniciar aquí con una escuela moderna, una escuela que fuera orgullo de la comunidad y se cumplió esa promesa que se hizo. Aquí, los comunitarios de la cruz tienen esta escuela para sacarle el mejor provecho con cada uno de los estudiantes. Y yo tenía y tengo un compromiso especial con esta escuela de la cruz. Porque es la escuela más cercana a mi casa. O sea, es la escuela de mi vecino. Y para mí era un poquito fuerte que los vecinos míos, los niños de mis vecinos, estaban recibiendo docencia en un almacén. Que hasta para el reparto de la mascota y las mochilas, en los años anteriores, era un poquito complicado. Y los niños, los mismos profesores decían, está muy bien la mascota, la mochila, pero nosotros qué queremos en la escuela. Bueno, la escuela ya está aquí, ya está inaugurada la escuela. Van a comenzar a recibir a partir de hoy docencia en esta escuela moderna. Nosotros queremos que la cuiden. Nosotros vamos a seguir dándole seguimiento a la escuela. Para que aquí se les dé un buen mantenimiento y no haga falta nada de la escuela. Cada año, este es el tercer año, la oficina de gestión senatorial, inicia, realiza repartos de mascotas, mochilas, a escuelas donde van estudiantes de caso de la cruz. Hicimos en este año, el mismo día que se inicia el año escolar, 2002, 2003, estar aquí, en la escuela de la cruz, para que cada uno, los niños y niñas de esta escuela, reciban una mochila completa. Una mochila que tiene dentro lápiz, lápiceo, regla, sacapunta, borra. Y cada mochila también va a llevar algunas mascotas. Este año no vamos a tener el inconveniente de los otros años, porque los niños la querían siempre negra, la mochila. No les gustaba ni azul, ni roja. Y parece que el senado se escuchó el sentir de los que iban a recibir el obsequio, y este año todas las mochilas van a ser negras. Así nos vamos a discutir, porque parece que el color negro es mochila, porque es preferido por ser estudiante. La verdadera pues, nosotros le agradecemos a usted en la presencia de esta mañana. Vamos a iniciar la entrega de las mochilas, queremos que los profesores de esta escuela, colaboren con nosotros, nos ayuden, para que ninguno de los estudiantes se quiera sin la mochila. Gracias por la presencia, y como dice el presidente Danilo Ferina, mano a la voz. Gracias. 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 En este momento se hace la entrega de mochila y útiles escolares. Un kit completo para que los niños y niñas de la Escuela Básica y de otras muchas escuelas de la provincia de María Cristina Sánchez, a tiempo puedan disfrutar de tener sus útiles para este inicio de hoy en el año 2013 en toda esta región. Ven, ven mamita, vengan ustedes dos. Vengan ustedes dos. Vengan ustedes dos. Inmediatamente pues, concluya la entrega simbólica, tendremos una palabra de gracia. Vamos a pedirle a la estudiante, Yande Yif Rías. Los profesores le van a continuar la entrega a cada uno. Un aplauso al senador. Un aplauso al senador. Un aplauso al senador. Com tymorante más representative. Na atrita la comisión del joven virgen. Rolandito, te rágan un paciente de macos de mochila. ¿Cuántas bancas hicieron ahí? Cuenta lo que pasa Con la madre de ella Esto es el chiquitito Aquí la una chiquiringa ya Aquí hay tres Sí Esa es la batería grande 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 Ya comienza a ser la batería grande Adiós